de la relación más igualitaria en cuanto al educador educando y nosotros, bueno, todo eso lo trabajamos a partir de esos conocimientos y tratando de llevarlo a la práctica a través del teatro no sé, personalmente he descubierto como esta herramienta creo que sin duda el arte por ahí también Boal habla de que se habla mucho de la alfabetización a la necesidad de que todos los ciudadanos sepan leer y escribir como se hablaba en una época, como se sigue hablando y ahora, bueno, que la educación llegue a niveles más altos o que más personas accedan a la enseñanza de tipo secundario, por ejemplo pero tan importante como eso es que las personas tengan herramientas y en este caso artísticas para desarrollarse porque si no nos desarrollamos desde el punto de vista estético como personas estamos condenados a recibir los mensajes pasivamente y a obedecer lo que nos viene de afuera y eso es lo que se reproduce a través de un medio de comunicación y de muchas otras formas entonces estamos convencidos de que para desarrollarnos como ciudadanos críticos y nuevos y para irnos transformando necesitamos también incorporar nuestra dimensión artística y bueno, en eso estamos básicamente por eso también apoyamos este encuentro entre tantas... Elio me recordaba las definiciones de memoria que las hay muchas no sé, pero me venía ahora una que en realidad es de Mario Lebrego que él no se paraba él decía la memoria está muy vinculada a la imaginación una posible, ¿no? de todas las que sabemos que hay eso y él decía que en el momento presente uno recrea en realidad también dice por ahí en la convocatoria del programa pero recrea también su pasado y construye lo que vamos a hacer entonces también ver esas otras dimensiones como tantas otras que tienen las distintas memorias que hay como posibilidades también de grupos diversos y de manifestarse que hay y que bueno, nosotros lo hacemos a través del teatro esta maravillosa herramienta que hemos ido adquiriendo así que espero que sea un intercambio que se produzca un intercambio muy bueno entre los distintos grupos y personas que vamos a participar en este encuentro la verdad es que es una alegría y bueno, necesitamos también que muchas otras personas acercarnos a esto desde nosotros pero que muchas otras personas compartan esto y bueno eso me quedaba con unas palabras de Juan que decía esto de tenemos la cabeza bien alta los pies en el piso y las manos en la obra y bueno, en eso estamos vamos a continuar acá con el compañero siguiendo con el teatro vamos a dejar la palabra acá al otro compañero gracias mi nombre es Oscar en Argentina es Oscar en la cara es Oscar en principio agradezco en nombre de todos los compañeros de la banada de la integración que han organizado este encuentro nosotros estamos trabajando fundamentalmente haciendo un trabajo comunitario en Rosario con el teatro espontáneo y también tiene que ver con deshacer esto que supone que de un lado están los que están pasivamente contemplando y de otro lado los que actuamos la idea de poder armar un encuentro esto es parte del trabajo con el teatro espontáneo contando una pequeña cosita ligada a la historia nuestro grupo le debe mucho a actorantes porque fue el grupo que viajó a Rosario nos acompañó en muchas actividades y después bueno el director Gustavo padrino de nuestro grupo pero en realidad nos empujaron mucho y nos dieron mucha energía para que estén haciendo lo que en este momento hacemos nuestra propuesta tiene que ver con un encuentro con la posibilidad de que nosotros decimos hay historias que no se escriben ni en los libros ni en las grandes páginas de la historia que son las pequeñas historias que la gente tiene para compartir en las que está implicada profundamente su vida y que vale por eso porque hay una dimensión de su existencia que está habitada en una pequeña anécdota que la comparte en un encuentro se transforma en un acto estético y nos enriquece digamos tanto por la devolución a quien nos está donando esa historia como por lo que nos produce a todos en el encuentro lo que tiene que ver con la posibilidad de participar de este espacio la verdad es que para nosotros hace dos meses que estamos gestionando la posibilidad de venir y hemos tenido disfrutar y bueno somos un pequeño grupo en este año pero queríamos estar presentes por eso a pesar de eso estamos acá estamos además con la expectativa de un intercambio que podamos promover y con esta idea de una pequeña historia una pequeña anécdota que nos done alguien del público algo con lo que nosotros vamos a promover la posibilidad de hacer una apuesta estética que transforme algo de quien cuenta que nos transforme a quienes estamos en la experiencia y estamos trabajando en Rosario en Montaña estamos trabajando en monitores de los barrios con espacios que tienen complejidades en los modos de existencia de los grupos con los que trabajamos así como lo venimos con esa experiencia con la vida de compartir y aportar lo que podamos y llevarnos lo que es posible de este espacio así como de nuevo gracias por la invitación ahora pasamos el micrófono al amigo Marcos que viene por Cupi de los misioneros claretianos gracias bueno buenas noches como decía Daniel si yo soy parte de la comisión de justicia y paz e integridad de la creación de los misioneros claretianos acá en Uruguay estoy medio recién llegado a Uruguay pero cuando me integro a los equipos de acá de justicia y paz bueno tenían como algunas claves por ejemplo el tema de la memoria era una prioridad así como toda la cuestión de la convivencia social ante tanta violencia y tantas expresiones digamos de desencuentros y también bueno lo del medio ambiente también con tantos desafíos en Uruguay como en la región en Uruguay también la problemática o la desafía en torno al medio ambiente ante bueno la tendencia del del acaparamiento de los recursos naturales de los equipos armados y bueno justicia y paz integridad de la creación que es como una sigla que tiene que ver con una opción evangelizadora ante tantas formas o tanto rostro que puede tener la evangelización esta puede ser una y y bueno evangelización en el sentido que se conecta con los orígenes del cristianismo y la palabra si no toma una dinámica digamos de transformación de la realidad que es como una letra con esta ¿no? entonces ante quizás tantos siglos de de tradición quizás tranquilosada con una forma nueva de intentar vivir la fe es desde ahí ¿no? la palabra que llama y nos interpela para una respuesta ¿no? entonces bueno por ahí se decía ¿no? como expresión artística del teatro una palabra palabras que se dan y que nos interpelan ¿no? nos invita a responder y bueno ahí lo interesante de la diversidad que vemos de la mitología en los teatros en la experiencia de teatro yo la verdad que no no estoy muy cercano al mundo del teatro pero por lo que escucho es apasionante ¿no? lo de la historia la anécdota si he escuchado alguna experiencia del teatro espontáneo como se recrea la invitación del encuentro la invitación a la a que la persona de que sea pasiva a ser activa un objeto a ser un sujeto y esto de la confianza en que poner en palabra o poner en expresión corporal eso libera transforma la subjetividad y nos transforma como colectivo también ¿no? entonces también desde la fe concebida como llamada y respuesta ¿no? como cristianos decimos bueno Dios nos habla de las realidades ¿no? así como habla en la tierra amenazada por los adquímicos o habla de la justicia que espera y se perpetúa en injusticia también habla en las historias de este barrio que cuenta su situación y de ahí salen cosas nuevas entonces también desde la comisión de justicia veíamos que la invitación para ser parte de la preparación de esta estos tres días de encuentro de un buen teatro parecía que valía la pena que estaba bueno y que bueno que era una forma de también poner el oído a la realidad de la problemática de también sumar a esta tarea que bueno que transforma la vida de tantos y tantas y en ese sentido también es una esperanza para otro mundo posible otro mundo posible entre nosotros así que también para nosotros un gusto estar ser parte de esto y sumar el granito de arena para que esto salga de la mejor forma posible así que bueno bienvenidos bienvenidas y ojalá que tengamos experiencias transformadoras para cada uno cada uno de nosotros pasamos ahora por los amigos del museo gracias bueno es interesante este encuentro es interesante en la vida del museo de la memoria de las perspectivas que seguramente podamos ir concretando es importante en lo personal en un punto de vista de lo que ha significado tener un contacto más cercano con el grupo de teatro que frecuentaba el museo lo ha hecho muchas veces y ha trabajado con el público del museo con nosotros mismos como público y te y te